España recibirá otras 5.000 vacunas adicionales contra la viruela del mono antes de que acabe el año. De esta forma, dispondrá de un total de 17.000 para intentar atajar el brote que ha dejado en nuestro país más de 6.100 casos desde principios de mayo. Además, la Comisión de Salud Pública ha aprobado la administración por vía intradérmica de esta vacuna, lo que permitirá quintuplicar las dosis actuales, excepto para embarazadas, niños e inmunodeprimidos, a quienes se seguirá poniendo subcutáneamente la cantidad suministrada hasta ahora. De esta forma, se sigue el criterio de la ponencia de vacunas una vez que la Agencia Europea del Medicamento autorizase esta nueva vía. El Ministerio de Sanidad ha registrado hasta el pasado viernes otros 327 casos de virus de esta enfermedad, hasta alcanzar los 6.119 de los que 178 han sido hospitalizados. Madrid se mantiene como la comunidad más afectada con 2.216 casos notificados a la Plataforma de Vigilancia Epidemiológica, seguida de Cataluña con 1.825. Por detrás se encuentran ya a distancia Andalucía con 739, la Comunidad Valenciana con 405 y el País Vasco con 188. La inmensa mayoría de los contagiados son hombres que en un 75% de los casos habían mantenido relaciones sexuales con otros hombres. La nueva partida de vacunas es fruto de la ampliación del contrato que la Comisión Europea suscribió a mediados del mes pasado con Bavarian Nordic, para añadir 54.530 sueros más a los 110.000 que había comprado inicialmente. Cuando lleguen las vacunas, que se conservan ultracongeladas para garantizar su seguridad y eficacia, se pondrán a disposición de las autoridades de salud pública para el control del brote en países no endémicos, que ha dejado en España la cifra más alta de casos de Europa y la segunda del mundo tan solo por detrás de Estados Unidos.